Glock y Natalia, antiguas gamas, se enfrentaron hoy en el boss de la muerte, en el boss negro. Estas participantes empezaron muy a la par, aunque Natalia por momentos tomaba la delantera. Hubo un punto en el que Glock casi por poquito le arrebata la victoria a Natalia, pero Natalia tuvo más calma, fue más precisa y pudo culminar la prueba antes que Glock. Y como salieron en los spoilers, efectivamente Glock fue la eliminada del día de hoy. Así Natalia se convirtió en la última semifinalista que estaban esperando y para mañana les tienen tremenda fiesta a los semifinalistas porque solo están los supuestos mejores en este ciclo del desafío. Parece que ya vamos a entrar a otro punto de la competencia y la cosa se va a poner buenísima. ¿Ustedes qué opinan de la salida de Glock? ¿Creen que ya era hora de que saliera o creen que Glock merecía un poquito más y merecía estar más en competencia? Por supuesto los invito para que comenten y nos lo dejen saber en los comentarios.